... Buenas tardes, un año más, dentro de 10 años, y me toca esto hacer por lo menos un pantallazo de los últimos 10 años en sanidad vegetal, de los cuales no es fácil en 30 minutos tratar de acotar lo que ha pasado, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, o lo que nos hemos olvidado de hacer. En eso es muy interesante, siempre me gusta hacerlo, me gusta mucho ir al diccionario cuando una palabra es controversial, a ver qué dice la Real Academia Española. Y si uno ve lo que significa evolución, y todas las acepciones que tiene la palabra evolución, en ningún momento habla ni de mejorar ni de empeorar. La palabra evolución habla de cambio. Y la palabra involución, si se mete en el diccionario, también habla de cambio a la inversa. Es como que da una vuelta a la evolución. Lo cual, por ahí, se habla de evolución, involución, es donde vamos. Lo interesante es los cambios, y a veces los no cambios que no pretendemos hacer como humanos. El humano es la especie que menos quiere cambiar, aunque constantemente lo hace. Y en eso vemos, esta es la evolución de la superficie agrícola argentina, de los cultivos de verano, obviamente arrastrado en esta serie por el cultivo de soja, donde el primer factor que hizo que creciera y que se expandiese muchísimo, todos lo sabemos, es el factor transgénico y la siembra directa, o sea, los factores tecnológicos, fue el que dieron un gran arrastre, después vino un planchazo ahí cuando un presidente se fue en helicóptero, y después de ese planchazo vino un factor económico que llevó ese gran crecimiento de agricultura. Nosotros, junto a Daniel Garzabal, aparecimos aquí, en el 2005. Se podría decir que de la temática que abordamos, la protección vegetal, aparecimos un poco tarde, para decir que había que cambiar el manejo de la sanidad vegetal. O sea, cuando uno ve acá, aparecimos a mitad de camino de ese crecimiento. Sí, algo que vimos muy constante, estamos viendo en estos años, pongo los últimos cuatro, que cuando apuntamos nosotros a armar esta jornada, apuntamos principalmente a productores, a los usuarios, y nos dimos cuenta que con el tiempo se transformó, y lo que más asisten acá son técnicos, ingenieros agrónomos. Es por eso que siempre hemos buscado el modo de comunicarnos a ser técnicos, y por ahí hemos dejado de lado de decir a los técnicos cómo comunicar, algo muy importante, porque acá somos todos interlocutores. Y algo curioso, que no es nada anormal, sino para ponerle el número, esto después de varios años, dando disertaciones, por todo el país, y tomando datos de las distintas charlas que doy, preguntando a los distintos asistentes cuándo aprendieron el manejo integral de plaga, o cuándo aprendieron sobre manejo de malezas, todo. Y me da que a partir del 2003, donde ocurre justamente la explosión de la soja económica, el 62% de los técnicos lo aprendieron de 2003 en adelante, y de la incorporación en forma masiva de la soja transgénica, a partir del 97, el 22%. Lo cual me da que el 84% de los técnicos nacieron con la soja transgénica. O sea, la sanidad vegetal, el 84% de las cabezas técnicas nacieron que con un chorrito de glifo y cíper solucionamos toda la sanidad. Eso muestra por qué hoy trae tantos problemas y por qué los técnicos más viejos, se podrían decir, se sorprenden a la falta de aprendizaje, y es esa comunicación que nos estamos rompiendo, ese 16% que aprendieron todo previo a ese gran cambio a cómo manejar las cosas. Entonces, en el 2005, cuando empezamos, el objetivo fue repasar toda la temática de protección, hicimos un programa donde teníamos todos los temas, las enfermedades, las plagas, las malezas, la aplicación, y vemos algunos puntos, algunos hitos de aquella charla. Por ejemplo, Lanfranconi, que fue quien estuvo en esa primera presentación del 2005, ya planteaba el problema de la exclusión de los herbicidas residuales, y realmente, cuando Luis Lanfranconi en el 2005 planteaba ese problema de no usar herbicidas residuales, y el incremento en el uso de glifosato, el auditorio total bostezaba, era increíble el bostezo que se daba. Planteaba esto, un trabajo de Estados Unidos, donde mostraba el alto riesgo, que es el monocultivo, la abranza reducida, un solo herbicida, un solo modo de acción. O sea, se planteaba en el 2005 hacia lo que se venía a venir. Ese es un problema que estamos teniendo y que estamos observando, que lo que se ve a venir se lo va diciendo. Y también ese congreso estaba el ingeniero Papa planteando exactamente lo mismo con las nuevas malezas que aparecían. A tal punto que Papa cerraba su discurso diciendo que las mejores soluciones generan nuevos problemas. Y eso es lo que tenemos que estar todo el tiempo dispuesto a ver qué nuevo problema puede aparecer para encontrar una nueva solución. O sea, constantemente estamos buscando mejora. El ser humano, desde que salimos de las cavernas, constantemente estamos buscando mejora. Lo que plantean recién la disertación anterior de Roberto Peiretti es espectacular. Hace miles y miles de años que salimos del equilibrio, porque buscamos mejora. O sea, entonces tenemos que plantearnos eso, que todo es desafío. Y en esos desafíos vemos controversia. Por ejemplo, Teoro Stadler, un entomólogo muy bueno con ICET, planteaba el monitoreo de resistencia insecticida a endosulfán. Lo cual, por ahí en esto, tenemos que aprender a escuchar un poco más los conceptos más que el dato. El problema es cuando se viene a querer aprender un dato de la mejora y no el concepto. Porque si uno veía esto, ese endosulfán se sabía que se venía la prohibición y parecía un trabajo totalmente perdido. Qué inútil ese esfuerzo. Sin embargo, en esa disertación él planteaba esto. Decía, nuestro producto todavía es efectivo contra las plagas. Hay que aplicarlo de un modo diferente. Hoy estamos viviendo ese problema. Estamos teniendo, no puedo decir la ciencia cierta, resistencia, sí, pero alta tolerancia a plagas, a eventos transgénicos. Y por ahí desde las empresas, o de los mismos técnicos, dicen, no, lo tengo que usar de un modo distinto. Es como queremos tapar la primera etapa de la realidad. Este concepto lo dijo Teodoro hace ya 10 encuentros atrás, desde endosulfán, que parecía algo perdido, pero es un concepto interesantísimo. Y eso es lo que pedimos que trate de estudiarse y no dejarse manejar por el dato. Que en aquel momento, la gran vedette fue esta niña, Roger Asoja, y se la planteó tanto como un dato de manejo, tanto un dato de manejo, que después, al año siguiente, perdió totalmente fuerza. Quedó en el olvido. Ese año trajimos un fitopató brasilero a hablar de ella. Fue todo un boom. Y al año siguiente, año 2006, vimos que el objetivo pasaba por otro lado. Acá sí nos cometimos un error con Igarzábal, porque era profundizar el manejo de plagas. Roger no era lo que parecía. Maleza seguía sin problema, y hablamos únicamente de plagas, lo cual fue interesante. Manejo de Chinche, una brasilera dio sus aportes. Planteamos los problemas de medidora, que eran problemas realmente muy graves, cómo se venía creciendo esa oruga en el cultivo de soja, los distintos tipos de medidora y la dificultad de control. El ingeniero Gamundi planteó TRIPS, una plaga que parecía anecdótica y que se desarrolló con gran fuerza, y en el no a los picudos que hoy van a repasar. Sin embargo, nos dimos cuenta al año que nos equivocamos a haber planteado únicamente plagas, porque las afecciones y los problemas sanitarios y los problemas agronómicos, hay que verlo en forma complementaria, es todo junto, no podemos ver las cosas por separado. Y el tercer programa lo hicimos totalmente integrado, donde incorporamos la fisiología vegetal, algo que se incorpora poco y se ve por separado, no es lo mismo la fisiología de una planta sana que una planta enferma. Empezamos a tocar enfermedad en trigo, enfermedad en soja, trajimos a Cristina Palazzo, a una fitopatóloga de Santa Fe. Mostramos las entidades como dan apoyo, que muchas veces están dejadas de lado y no damos cuenta. Hoy en el panel de plagas estará Senasa tratando de explicar esto con Igarzabal, que es una plaga, no solamente de lo académico o de lo que conocemos a campo, sino también de lo escrito, lo orquestado por las instituciones, qué significa una plaga. Y nuevamente los herbicidas se los tocaban para tratar de integrarlo, pero todavía en esa etapa aburríamos un poco, planteamos ya los problemas con el desconocimiento que tenía esa generación, ese 84% de los técnicos que no conocían el manejo previo, las OGRR, por ejemplo en Norte de Córdoba, manejar mesulfurón, cómo manejar un residual, era una sola droga. Y teníamos errores terribles, se lo planteaba, pero como que todavía no nos damos cuenta, al igual que el ingeniero Tuesca, perdón, el licenciado Tuesca, planteaba ello con el manejo de malezas tolerante, y el ingeniero Dirceu Gassen también planteaba el problema de las plagas y la falta de profesionalismo, él definía esta forma, lo que era un plagueron, a la hora de monitorear. O sea, el profesionalismo en todo sentido. Hoy, como dije, más del 80% que asisten a estas jornadas son técnicos, pero nos está faltando ir más allá en la rueda, lo veo constantemente a campo, nosotros tenemos la universidad y a tapos grado, y en ocasiones veo arriba de un mosquito una persona que no tiene ni tercer grado hecho queriendo manejar una computadora. Creo que la capacitación tengo que avanzarlo mucho más de lo que son estos claustros cerrados que tengo que ir al campo. Ya en el 2008 dijimos que había que continuar el manejo integrado incorporando nuevos temas, metimos el tema de formulaciones, un tema que no le estamos dando mucha importancia, y el tema de calidad de agua también. Y ya en el 2009 dijimos vamos a remarcar lo que es el manejo con criterio, manejo prudente de la sanidad vegetal. Incorporamos algo que nos parecía muy importante y hoy nos está incorporando, se está teniendo en cuenta que es el uso selectivo de insecticidas, el mercado es el que se ha ocupado, pero no la parte técnica, eso que me preocupa, el mercado sí se ha preocupado con nuevas drogas, cómo tratar de hacerlo por una cuestión de marketing principalmente, ya que disponían de esas opciones, pero no de la parte técnica es decir cuándo uso un selectivo y cuándo no uso un selectivo y qué necesidad o qué no, donde hay muchos técnicos como Carranzo les mostraba que hay diferencias abismales entre los distintos productos, el control biológico lo estamos dejando de lado hace ya muchos años, mucho más, allá de esta década estamos dejando de lado el control biológico, no lo estamos interiorizando en ello, sabemos que existe, sabemos que está, pero nunca nos hemos planteado cómo ayudarlo, cómo darle una mano, y en eso tenemos gente en las instituciones que por ahí si no salen tenemos que ir a buscarla, no tenemos que esperar que nos vengan, por ejemplo, ese año trajimos al ingeniero Lecuona que tiene unos trabajos espectaculares, pero como muy buen investigador que es, muchas veces está muy metido en su claustro de investigación y no se sale a buscarlo, o sea, nosotros con Daniel vivimos por el país caminando, dando conferencias, todo el mundo nos conoce y pocas veces encontramos especialistas a la par de nuestras como ellos, dando alguna charla sobre esto, o sea, es un tema que aún debemos muchos al agro. En el año 2010 ya el objetivo fue a los temas integrados de manejo sanitario incorporar temas controversiales como agroquímico y salud, eso lo planteamos en el 2010, ya lo estábamos viendo con la ley vigente agroquímico, lo estábamos haciendo pero lo planteamos acá en el encuentro porque ya veíamos que todo el ambientalismo y ese fundamentalismo por ahí, sin razón, estaba avanzando sobre temas que no le correspondían o temas que desconocían y algunos otros temas pormenorizados tratamos como era el de la aplicación. Ahí incorporamos un tema de hasta hoy muy controversial, bajo volumen sí, bajo volumen no, lo cual a mí no me molesta quién habla, quién diserta sobre bajo volumen o sobre alto volumen, sino me molesta sobre quién pregunta, cuál uno y cuál otro. Nunca se dice che qué volumen es el criterioso. en qué momento hasta qué momento juego, cómo juego con el volumen, más allá si es blanco o negro. Me suena como una discusión, nosotros mismos nos metemos sin querer, es transgénico sí, transgénico no. O sea, qué manejo le vamos a dar y ese es el gran desafío. Volvimos con tema de calidad de agua, algo que le estamos dando muy poca importancia al manejo agroquímicos y al manejo de las aguas no le estamos dando bastante importancia. En el año 2011 ya era algo que no podíamos dejar de lado, ya lo veíamos en toda la gente que hablamos en el entorno del tema de la resistencia de plagas y de maleza, era algo cierto. Entonces, hicimos en el 2011 un encuentro, el séptimo encuentro, donde todo el eje fue alrededor de la resistencia. Trajimos al ingeniero Celso Motto de Brasil que trabaja mucho y muy fuerte lo que era la resistencia del epiótero a eventos transgénicos, donde él ya tenía datos con certeza, en el 2007, datos con certeza de la resistencia de espadoptera, frugiperda, cogollera en maíz y los desastres que le estaban causando allá en el 2007 y esta campaña en el 2003 en el norte de Córdoba, centro norte, Santa Fe, entre Río y Chaco, cogollera, destruyó a varios eventos transgénicos y nuevamente nos vimos con la sorpresa diciendo qué pasó. En ese sentido no nos gusta, por lo menos a mí personalmente, no me agrada hablar de quiebre de resistencia. Quiebre de resistencia da la idea como que fue de golpe, como que me cayó un rayo en la cabeza. ¿Quién me hizo esto? Decir, quebró resistencia. ¿Quién fue? Es lo que nos preguntaba. Nunca dije, ¿qué hice? Y decir, ¿qué hice? Decir, para, esto es paulatino. Entonces, no es un quiebre de resistencia. La resistencia es algo paulatino año a año. Cuando vos ves el quiebre es porque no te gustó lo que está pasando. O sea, cuando se plantó la resistencia del sorgo de alepo al glifosato, se veía una planta de alepo verde en el medio del campo, no se daba importancia. Cuando ese manchón era grande y no me gustaba, dije, quebró. Hace rato que venía la evolución. Es una evolución, es un cambio como estábamos planteando. Y en eso, obviamente, incorporamos en ese año de resistencia la resistencia de maleza, que hablamos lo que era el alepo RR y ya los materiales transgénicos RR. Y si vemos en Argentina, el 100% del maíz es maíz BT, maíz transgénico. O sea, es un monouso de droga lo que estamos haciendo, lo cual era lógico que iba a pasar lo mismo que con maleza. En esto no hay, podemos buscar muchas cosas de detalles en lo científico de diferencia, pero los principios básicos de la resistencia son los mismos para los tres, plagas, maleza y enfermedades, que es ir haciendo una selección masiva al aplicar siempre la misma tecnología. Entonces, en el año 2013, el objetivo fue repasar la sanidad general, aunar las diferentes voces, por eso empezamos con los bloques y los paneles, dijimos, bueno, tenemos distintos especialistas que hablen de maleza, hagamos un panel que hablen todos juntos y que por lo menos den un criterio. El criterio que salió de acá mayormente fue empiecen a estudiar, creemos que esa voz llegó porque desde 2012 hasta la fecha las empresas y los académicos se han preocupado mucho en la capacitación y en avanzar en el tema a lo largo del año. Y el año 2013, el año pasado, le incorporaron la genética, algo que siempre dejamos lado y creo que es un problema que no hemos visto que el marketing nos pasó por encima o el mercado, no sabría cómo decirlo, porque las empresas semilleras y las empresas de agro siempre se manejaron por separado. O sea, si usted ven, por ejemplo, que era en su momento me viene a la cabeza Singenta, Singenta estaba Singenta Semilla, Singenta Agroquímico, con políticas y manejo totalmente distinto. Cuando la genética tenía muchísimo que ver en la sanidad. Si uno va a la misma Monsanto, el área química de Monsanto con el área de semilla prácticamente ni se conocen entre ellos, o sea, no hay un trabajo aunado y nosotros tampoco los aunamos. La idea en el año 2013, el año pasado, fue eso, incorporar los semilleros, lo cual fue un desafío de decirle no me hables desde la genética del rendimiento, hablame de la genética de la protección, o sea, hablame de la sanidad, la genética y la sanidad, algo que se dejó mucho de lado en los últimos años, buscando siempre rendimiento y rendimiento, no se integró decir cuál es mi pilar para levantarlo. Hoy hablamos que la agricultura, como dijo Roberto, se va a distintos ambientes, tengo que saber cuáles son las limitantes, de nada me sirve a mí un rendimiento de 100 en un ambiente de 30 y cuando tengo allí una plaga que me la va a bajar a 20. Es más importante esa plaga que el rendimiento genético. Esa es la interacción que hoy estamos tratando de buscar y de integrar la información. Entonces, algo que siempre estamos planteando y es un verdadero desafío, si el manejo integrado es un objetivo o una utopía. Esta pregunta me la planteé en el año, creo que fue 2007 que me invitaron, me la sigo planteando, todavía no la puedo responder, me cuesta si es un objetivo o una utopía. Si voy a llegar a ella porque un objetivo tiene que ser algo temporal, digo, llego acá o si no voy a llegar nunca es una utopía. Esa es la gran pregunta que me estoy haciendo y allí en Aprecier, recuerdo que me pasaron esta lista muy interesante que es pasar donde estamos parados, las buenas prácticas agrícolas. Es interesantísimo. Si uno lee esto con detenimiento, fíjense, las buenas prácticas agrícolas según la FAO 2004 consiste en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de recursos naturales básicos para la producción en forma benévola, los productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables a la vez que se procura la viabilidad económica y la estabilidad social. Qué hermoso discurso para cualquier político, es divino como se dice, como suena. Entonces, resumiendo, consiste en hacer las cosas bien y dar garantía por ello. Se basa en un proceso de mejora continua a través de incorporación de conocimiento y tecnología en el sector. Cuando planteó Presid que tenía que hablar de manejo de plaga, manejo integrado, que en el momento yo lo veía más como una utopía y no como objetivo y que decía que si quería hacer esto, buenas prácticas agrícolas, me animé a decir, bueno, yo voy a definir las malas prácticas agrícolas. Entonces, las malas prácticas agrícolas, según Cordobé, 2009 fue, consiste en la no aplicación del conocimiento disponible para evitar la utilización sostenible de recursos naturales en forma malévola de los productos agrícolas y alimentarios y no alimentarios que sean nocivos e insalubres. Y a su vez, yo quiero inviabilidad económica y de inestabilidad social. Entonces, ¿de qué lado estamos? O sea, en una parte es utópica y en esta parte es la que nos están amenazando constantemente que es el desafío que estamos planteando es decir, ¿dónde estamos parados? La idea a mí era plantear los dos extremos para decir, digamos, ¿dónde estoy parado y hacia dónde voy a caminar? Porque si no sé cuál es mi base, ¿dónde estoy yo? No sé cuál va a ser mi progreso. Nunca voy a saber cuál es mi mejora. Entonces, en eso hoy vivimos un gran, gran desafío que en la última mesa de mañana Daniel lo va a abordar, que lo tiene en el programa, es los avances de la ciencia y la sociedad y esta controversia. Aunque parece esto, parece algo disociado y no lo es así. La ciencia es parte de la sociedad, sin embargo, la sociedad lo ve como algo aparte. A ver qué me dice la ciencia como si fuese Dios. Se está viendo así y es parte de ello, mismo. Es con todas las falencias que tiene la sociedad. Entonces, pongo un ejemplo de este problema que tenemos en la sociedad. El caso a tratar, me duele el estómago, ¿cómo evolucionaba la sociedad oriental? Tratamiento en el año 200 después de Cristo, decía, comas esta raíz, comete esta raíz y dice, te va el dolor de panza. En el año 2000, progresó, evolucionó la sociedad y dijo, esa raíz es pagana en el año 1000, di esta oración y se te iba de esa forma el dolor de panza. Ya en 1850, decían, esa oración es superstición, tomate esta poción. En el año 1940, te decían, esa poción es aceite de serpiente, tomes esta píldora. Ya en el año 1985, te decían, esa píldora es inútil, se estudió más, inyectes este antibiótico. Y del 2000 hasta ahora te están diciendo, ese antibiótico no es natural, comete esta raíz. Entonces, a veces tengo que plantearnos lo que es la fijación de políticas y a veces por ahí la sociedad. Recuerden que la sociedad no tiene tiempo de investigar y profundizar los temas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo comunicamos. Muy cuidadosos en cómo comunicamos. Porque por ahí la misma sociedad se está contradiciendo. Somos nosotros, individualmente, los que estamos estudiando que tenemos que ser muy, muy precavidos a la hora de dar un mensaje. Entonces, como reflexión de este pantallazo de los 10 años y de decir, hay muchas cosas que hemos dicho y no se han hecho, hagámosla, muchas cosas por hacer, es que Utopía, según la definió alguien y fue como encontró la respuesta sobre si el manejo integrado es posible o no, es que ella está en el horizonte, la Utopía, y se me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos más allá. Entonces, camino 10 pasos y el horizonte se me corre 10 pasos más allá. Entonces, la pregunta es que por mucho que camine, jamás voy a alcanzar la Utopía, jamás la voy a alcanzar. Entonces, la pregunta es ¿para qué sirve la Utopía? Y justamente para eso, para caminar, para que vayamos, para que avanzamos. Entonces, hoy el manejo integrado puedo decir que es una Utopía, pero no lo abandono. Nunca voy a abandonar el manejo integrado y el manejo con criterio. O sea, por más que no lo alcance, por más que tenga fallas, por más que haya que seguir caminando. Esto lo planteó Eduardo Galeano, es una reflexión interesantísima. Y en esto, en la toma de decisión a los técnicos, sé que año a año te abruma la necesidad de la campaña, del momento, la rentabilidad, que lo económico te pasa por encima. Entonces, cuando tomamos una decisión, siempre tomamos una decisión, todo el mundo toma una decisión, siempre aparece una mejor. Siempre pasa eso. Y sin terminar capaz esa mejor te vas a la nueva opción. Y luego de esa nueva decisión te aparece otra mejor. Y dices, hoy, vuelvo a cambiar. Y lo que cuesta tratar de cambiar. Entonces, pareciera como que corremos siempre de atrás. En la sanidad lo vemos. Este año me pasó por encima, por ejemplo, el maíz, oruga y cogollera. Mi problema es cogollera, entonces. Y cambio todo por maíz, por lo que no tengan un problema con cogollera. Y me olvidé las enfermedades. Y el año que viene me hacen de goma las enfermedades. Y digo, ay, pará, no, dejemos la enfermedad y vamos a esto. Ese es el problema de no integrar el conocimiento. O sea, la decisión debe ser una. Pero no en un solo argumento. Esa es la idea. La decisión es una. Pero el argumento tiene que ser multivariado. Para que no nos pase, cuando nos pasa muchas veces que cambiar siempre la decisión con visión de corto plazo, de corto plazo, nos lleva seguramente a pérdidas de largo plazo. Y eso es lo que tengo que tratar de evitar. No una visión, no una visión de corto plazo, sino una decisión de manejo a largo plazo. Y en eso le quiero poner un ejemplo a este videíto. Yo creo que el agro en los sanitarios nos está pasando esto. Como cuando hacés la cola en un banco o atrás de un peaje. Esta es la visión corto plazo. Cambiar decisión ahí rápida. No tenés, tenés que mantenerte en tu decisión y ir mejorando allá. No tenés como Así es la biología Siempre te va dando sorpresa Ya resistente Por eso les pido No cambiemos la visión a corto plazo Tratemos de verlo a largo plazo Tratemos de tener una visión más allá La idea es Nunca creímos Lograr este sueño de decirlo 10 años de encuentro Si nos vemos dentro de 10 años Por favor no repitamos este mensaje Digamos mirá lo que dijimos Y mirá cómo mejoramos Así que muchísimas gracias Gracias